A continuación vamos a ajustar la potencia de nuestra emisora Yaesu FT897. Para ello accederemos al menú. Navegaremos hasta entrar en el 75. A continuación veremos que el valor lo tenemos al mínimo. Pulsaremos PTT para ver cómo sube el menú. Y mientras pulsamos vamos a ir subiendo el menú. Podéis observar por ejemplo en la banda de 144 que el menú llega solo hasta 50. Dependiendo de la banda llegará más o menos.